Uno de tres, uno de tres, dos, tres. Yo tengo un pelito llamado corazón, que cuando toma agua se pone muy falso. Cuando le tomo un poco se pone de perfil, me narra como nunca porque está muy feliz. ¡Guau, guau! ¡Estienes sus gorillas! ¡Por la enemiga! ¡Ya me temen las patas porque se corta mal! Cuando ya está cansado, uno empieza a reunir, vuelve a la cama para poder dormir. Luego la enemiga no se pone muchísimo, porque ahora está mi lindo corazón.